¡Justicia! 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 Familiarios y vecinos exigieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para impedir que Salvador Sánchez Vázquez de 90 años les haya quitado el predio donde vivió por más de 60 años. El terreno ya fue desocupado ante la amenaza de ser desalojado por la fuerza. Los supuestos nuevos dueños cerraron el acceso con láminas, no permitiéndoles seguir sacando sus pertenencias. La familia y vecinos advirtieron que no desistirán en que el juez se equivocó y se devuelva el predio a Don Salvador, el cual desde el pasado lunes se ha complicado su estado de salud ante la depresión de ver que es despojado. Salvador Sánchez Vázquez de aquí de su vivienda. Cuando él tenía 60 años viviendo aquí, ¿sí? Y no se vale que después de 60 años vengan a desalojar a una persona de la tercera edad sabiendo que mi tío está mal de salud y no se me hace correcto. Ahora yo pido a las autoridades correspondientes que nos apoyen, que nos apoyen y le den su predio a él. Ellos comentan que no tienen papeles, tienen papeles de compra y venta de él. Tienen predios pagados. Tenemos personas aquí que lo conocen como el agente que fue a Asia. Perdón, la hija del señor quiere un contrato de compraventa. Aquí está el contrato de compraventa que se hizo. Hay papeles de 1974 pagando prediales, pagando agua, luz, a nombre de mis padres.